Vision Lab es un laboratorio oftálmico líder del mercado colombiano desde 1960. Fue fundado por el señor Eduardo Henao, empresario visionario que trabajaba constantemente por brindar calidad de vida visual. Desde sus inicios en Vision Lab hemos buscado satisfacer las necesidades de dispositivos médicos para la salud visual. A través de los más avanzados lentes con tecnología de alta definición y tratamientos que proporcionan soluciones de excelente desempeño visual. Hoy en Vision Lab tenemos una planta de producción ubicada en el Parque Industrial Terrapuerto. 13 oficinas en el territorio nacional para soportar toda la gestión comercial y un call center que responde oportunamente a las necesidades de nuestros clientes, para fortalecer así nuestras relaciones comerciales. Asimismo, contamos con un grupo de optómetras especializados que presta el mejor soporte para resolver de forma eficiente y productiva las necesidades detectadas de la óptica. Somos más de 500 colaboradores altamente calificados listos para ofrecer siempre la mejor calidad de nuestros productos y servicios a todos nuestros clientes. Vision Lab Vision Lab cuenta con amplias zonas de trabajo, donde se desarrollan los procesos de producción con altos estándares de calidad y tecnología de punta, que nos lleva a ser uno de los líderes en el mercado nacional. Estos son los diferentes procesos de producción para la adecuación de los lentes oftálmicos. Lentes convencional y talla freeform con tecnología diseñada por software. Lentes pioneros en el mercado oftálmico que se adaptan a las características únicas de cada usuario. Contamos con dos métodos con altos estándares de calidad en el proceso de los tratamientos antirraya y antirreflejo. D-Pink D-Pink Un proceso de tiempo de entrega más corto y aplicado por la cara interna del lente. D-Pink Proceso por inmersión que permite que las dos caras del lente tengan el tratamiento. Posteriormente es aplicado uno de los cuatro tipos de tratamiento antirreflejo. Día a día Vision Lab se viene automatizando para optimizar los procesos de producción. De ahí que podamos ver la automatización en el proceso de Viseo. Contamos con una infraestructura moderna que nos permite optimizar los procesos de almacenaje de lentes oftálmicos, lentes de contacto, suturas e insumos. Vision Lab se une a grandes aliados estratégicos del sector visual de todo el mundo para satisfacer las necesidades en lentes oftálmicos y en lentes de contacto. Entre nuestros aliados CarSize Vision Johnson & Johnson's Vision Care Transitions Optical Esilor A partir del año 2008, Vision Lab ha conquistado el mercado con una categoría de productos marca propia, en lentes que satisfacen las necesidades de todos los segmentos de la población, lentes progresivos, de alto índice y visión sencilla de alta definición. V-Single Transitions V-Proc HD V-Light Vision Lab, con todo su equipo de trabajo, seguirá trabajando día a día para contribuir al mejoramiento de la salud visual colombiana. V-Light